Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recibimos y damos la bienvenida a una colaboradora habitual que nos agrada mucho, que esté en esta etapa profesional de mi vida. Ivonne Guzmán, Ivonne es terapeuta, es psicóloga y puede ayudarnos a comprender y de alguna manera también analizar desde una perspectiva profesional muchas de las cosas que hacemos. Gracias Ivonne por estar. Sí, gracias Edi por invitarme. En el último caso, quizás el más sonoro, el más notable por tratarse de una persona pública de abuso sexual o agresión sexual, que también me gustaría que usted establezca la diferencia, es el de Pablo Ross. Pero como el de Pablo Ross hay muchos casos y hemos tenido casos relevantes de muchachos o muchachas, de adolescentes, de niños y niñas. Y a veces el manejo no es tan espectacular y la noticia no es tan deportada como la de Pablo Ross, pero también está el rol que juegan las comunidades o si ese niño está en una escuela, cómo lo manejan sus amigos, los padres de esa escuela, cómo lo manejan los maestros. Ese contexto social que tiene la persona. A mí me gustaría una opinión suya a la luz de lo que usted ve, lo que valora, cómo lo tratan los medios y cómo lo tratan los ciudadanos a través de las redes sociales. Sí, mira, cuando hablamos de abuso sexual infantil o maltrato infantil, por lo regular queda como empañado en una sombra negra, al igual que sustraer una cartera, ir a un banco, robar dinero, es un delito. ¿Qué sucede con las comunidades? ¿Qué sucede con muchos actores de nuestra sociedad? De que minimizan el tema porque no lo entienden de que es de orden público y que es un delito penal y que debe de ser sancionado. El abuso sexual va muy de la mano con las ideologías culturales. Cada una de las situaciones o los eventos que se han dado a la luz, vemos en los medios de comunicación, Edith, cómo la gente minimiza la situación y revictimiza. Hace un momento tú hablabas de eso, de la revictimización. ¿Cómo se revictimiza y se culpa a la víctima de la postura que tuvo el agresor, en este caso, con el acto de violencia, con el acto de abuso sexual? Independientemente de la posición que tenga este agresor, como en el área de la comunicación, como en el área del sacerdocio, hay unas características que son propias de los agresores, que son altamente manipuladores, son, menosprecian a las personas que están a su alrededor, en este caso, lo miran con un tono de inferioridad. El poder y el control, mira, hay tres palabras que son clave cuando hablamos de abuso sexual y violencia, en este caso, contra la mujer. El daño que produce, que no es un daño solamente físico, sino que es un daño emocional, psicológico y social. He estado dándole mucho seguimiento al programa, con el caso de este joven de La Vega, o sea, como su madre, expresa que en un momento él ha tenido que aislarse de todo el mundo, porque se siente que él es el culpable, por cómo la comunidad, cómo los compañeros lo cuestionaron y lo manejaron, y de hecho lo culparon. Entonces, en este caso, del daño que provoca el poder y el control que siempre va a tener el agresor sobre la víctima, y digo siempre va a tener, porque el agresor busca a su víctima, busca los perfiles de aquella víctima, y en este caso, la víctima puede ser cualquiera, que en una posición de, vamos a decir, de la infancia, tiene mayor vulnerabilidad, porque no tiene la forma de defenderse. Y la última palabra es la amenaza. Todo acto de abuso sexual está acompañado de amenaza, de intimidación, de hostigamiento. Lamentablemente, nuestro sistema judicial actúa con penas que son diferenciadas. En este caso, un abogado podría hablar un poco más, o sea, no es lo mismo una agresión sexual, un abuso sexual, llámese violación, incesto, llámese una intimidación sexual, como le llaman el piropo, o aquel hostigamiento que la persona. Si vemos cada caso que ha estado en la palestra pública, o sea, esos elementos, cada uno de esos agresores que están siendo acusados en la actualidad, lo han manejado. A mí me interesa saber, preguntarte por qué lo he visto mucho, la gente suele referirse al agresor como un enfermo. ¿El agresor sexual es un enfermo? No es un enfermo. Es un enfermo. No es un enfermo. No es un enfermo. Por eso tiene, vamos a decir, es judicializado. O sea, es un criminal. Es un criminal igual. O sea, aquí el evento que le produce el delito es lo que marca la diferencia. O sea, yo puedo tener a una persona que padece de una depresión y tener un tema de una agresión, pero su agresión va más dirigida hacia sí mismo que hacia otro. O sea, aquí vemos y descartamos enfermedad porque los acosos que se han dado han sido con menores y con determinadas personas que han estado en una situación de vulnerabilidad y que no denuncian. Es que si estuviera enfermo se fuera a la fortaleza. No, si estuviera enfermo fuera al Palacio Nacional y tocara la puerta de la esposa de nuestro presidente. O sea, es para que tú veas el paradigma. O sea, si estuviera enfermo tuviera a la esposa del coronel o a nuestra vicepresidenta que ha estado muy de la mano con los temas de defender la violencia en contra de los niños. Lo hacen con personas que están generalmente y no tienen que llegar a grandes cargos porque hay mujeres que están fuera de su rango, miles de mujeres, pero son con aquellas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que están en posición de dependencia, en los trabajos, donde están, donde estudian. Sobre este caso en particular, por ejemplo, yo he conversado con varias mujeres, mujeres jóvenes que lo que decidieron fue en un momento determinado, yo tomo tal medida para protegerme, pero no se animan tampoco a denunciar. Parece que denunciar es un problema para la víctima, sobre todo, se preguntan, la misma niña lo decía y la gente se encuentra en la televisión, no debe denunciar, pero después quedan expuestos en los periódicos, en la televisión. Que es un tema, que bueno que lo tocas. Yo comentaba hace unos días en las redes, yo decía, en este caso se ha dado porque hay un grupo de periodistas que lo ha visibilizado, bien, pero en otros casos no se visibiliza. Aquí vemos que muchas mujeres pierden la vida en manos de su expareja y nosotros vemos la foto de la mujer, pero no conocemos al señor que la mató, no lo conocemos. Bien, exacto, que debería ser la foto. Entonces, debería, y una de las personas que comentó en esas redes decía, eso mismo pasó por donde yo vivo, un señor había matado hace 20 años a su esposa en San Juan y se mudó para una comunidad, nadie lo conoció, era un hombre que no se metía con nadie, no le llamaba la atención y resulta que mató a la pareja que tenía en la actualidad, o sea, dos feminicidios, y ahí se enteran. Entonces, ¿por qué la gente no denuncia? Es por el mismo hecho de cómo hay un trato, o sea, no es que las denuncias no funcionan, debe cada mujer y cada niña o cada niño que ha sido acosado sexualmente, físicamente, debe denunciar con aquella persona que siente mayor seguridad, con el trato. Un punto importante es quien denuncia debe ser acogido, protegido, orientado. O sea, aquí se protege más a los agresores que a las víctimas. Vemos la foto de las niñas y de los niños y en boca de todo el mundo, ¿y quién la manda? O sea, como nuestra sociedad tenemos dos grupos, los que defienden a los agresores porque justifican por esa misma ideología cultural de que la violaron porque tenía una faldita corta, o como tú decías la semana pasada, como una psicóloga que debe ser cuestionada por dos instancias, o por tres, voy a decir cuáles son. De que tú te lo buscaste, o sea, la víctima siempre va a ser víctima y no se busca nada, porque si vivimos en una comunidad costera, cada quien viste como quiere y eso nos da derecho de que usted agreda a alguien por como esté vistiendo. Usted agrede porque usted se siente superior, cree que va a estar libre de todo. Porque usted es un agresor. Porque usted es un agresor. Entonces, muchas personas, Edith, que no manejan el tema son muy ligeros con la boca. Y cuando digo muy ligero con la boca es, ¿quién lo manda a ese muchacho? ¿O quién la manda a la mamá a dejar? Si sabe que su hombre es un enfermo, que no es enfermo. Si sabe que su hombre es como es, ¿por qué la mamá lo deja con ella? O sea, ¿por qué? Cuestionan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En la investigación que tú estuviste presente, que nosotros en el centro hicimos, el 48.3% de niños que habían recibido alguna forma de acoso escolar o bullying para asaltar a esto, no habían denunciado, 48.3%, porque se le consideraban que era de chivado o que el agresor siempre iba a salirse con la suya. Si eso es en el ámbito escolar, imaginemos en el ámbito ya sexual. Si yo digo que este hombre me está tocando, ¿a mí quién me va a creer? Porque como es un hombre tan respetado, tan conocido, que maneja el poder. Entonces, es importante que la sociedad entienda que a las víctimas tenemos que protegerla y que sí hay que denunciar. Yo siempre con eso de que no le creen, recuerdo el caso del equipo de gimnasia estadounidense, que fue un caso muy grave, un médico que abusó de un número grande de jóvenes a lo largo de los años. Y cuando salen los testimonios, sale el testimonio de una joven, ella denunció ante sus padres, le dijo, él me violó, porque él como médico le decía que tenía que hacerle revisión ginecológica, incluso sin ser ginecólogo, y ahí abusó de ella. Él abusó de mí, y él era un hombre tan encantador que el papá sentó a la hija en un mueble y sentó al amigo, que era el médico, en otro, y le dice, ella está diciendo que tú le estás tocando y que tú le hiciste cosas, eso yo no me lo imagino. Y él le dijo, ¿y cómo tú dices eso, mi amor? ¿Cómo tú te atreves? Sí, pero era verdad. Mucho después, cuando comenzaron a salir las denuncias y se comprobó que eso era así, el papá se suicidó, porque su hija cayó en una depresión fatal, la vida de ella se trastornó. La pregunta es, cuando los niños y niñas dicen este tipo de denuncias, ¿siempre dicen la verdad? ¿O de principio de entrada hay que creerles? De principio hay que creerles, y ya el experto en las indagaciones con ese niño es que descubre qué grado es. Mira, la personalidad de cada ser humano es única, es irrepetible. Y cómo maneja sus estados emocionales y conductuales. Lo que aprende en el hogar, que cruza la línea o no cruza la línea, es lo que hace interpretar si está recibiendo abuso o no. En este caso, cuando hablamos de que hay un abuso que se da de padre a hijo o a hija, o de padrastro, estamos hablando de abuso sexual por incesto, y cuando hablamos de desconocido por violación, o sea, que ver cómo la persona cuando recibe el acoso o el abuso sexual, lo primero es creerle, lo primero es sacar a esa víctima de ese ambiente que le resulta de peligrosidad, y cuando ya tenemos confirmada la acción, entonces ahí tiene que pagar el agresor. La gente, hay una idea casi cultural aquí, que la gente cree que violación y abuso sexual y agresión sexual es penetración. Si no hay penetración, no hay violación, eso creen. Y yo creo que eso quizás sería lo que impulsó, aunque me cuesta trabajo comprenderlo porque es un abogado y estudió criminología, o sea, sabe de lo que está hablando. El abogado de Pablo Ross, cuando hizo esta reflexión que ustedes van a ver ahora y de la cual yo quiero tener su opinión. Él la manoseaba, le tocaba sus partes íntimas, o sea, y la niña hace la denuncia, la niña fue entrevistada y el padre también hace la denuncia. Mire, eso que manifiesta el Ministerio Público es una forma de tratar de agravar los acontecimientos de ellos, porque del propio certificado médico que oja en el expediente, así como también de la certificación psicológica de una gente, se arroja todo lo contrario. Se dice incluso en esas pruebas aportadas por estas instituciones que tiene República que sencillamente ha habido un acercamiento quizás pudiese denominarse como inapropiado en una sola ocasión en las últimas 12 años. ¿Qué es un acercamiento inapropiado que él reconoce y admite? Tendríamos que preguntarle a él cómo él define un acercamiento inapropiado, o sea, mira cómo él minimiza un acto de acoso sexual o abuso sexual, cómo lo minimiza, y de hecho pone hasta el tiempo, lo minimiza tanto que dice, no, hace más o menos como dos semanas. Y eso fue una vez. Y eso fue una vez. Usted mata a uno una vez, no hay problema. Entonces, no importa la cantidad de veces que ocurre, en este sentido, para uno judicializar a alguien, suponemos que esa vez... No porque el evento se dio. Suponemos que esa vez probablemente sea la que esté probada. Es probable que esté probada. Que esté probada. Porque si lo admite, si dicen que comenzó hace más de cuatro años, entonces te está diciendo que no hace dos semanas que se dio. O sea, mira cómo el sistema judicial, defensor en este caso, ¿verdad?, quiere llevar a su ritmo, a su espacio, algo que evidentemente es abuso sexual. No existe nada como acercamiento inapropiado en términos sexuales. Eso es delito. Es un delito. Es un delito. Y más es con una menor de edad. Automáticamente tenemos la edad que la persona tiene de, vamos a decir, desde su nacimiento, hasta alcanzar su mayoría de edad. Estamos hablando de que menor de edad. No es que ella tenía dos novios, que ella tenía su embulle, no, 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 no. Estamos hablando de abuso sexual. A mí me da cierta preocupación el manejo que se da en las redes sociales y en los medios. O sea, si los periodistas profesionales están manejando mal las informaciones que tienen que ver con menores abusados, pues con mucho menos, tú no le puedes exigir a la gente común, pero es bueno hablar de eso. Me gustaría finalmente, en un minuto, que usted nos dijera cuál es la recomendación que le da a los medios, a la luz de lo que aquí pasa, y a la gente que tiene sus redes sociales y que comienza a mandar cosas por WhatsApp indiscriminadamente. Así es. Bueno, pero a los medios de comunicación es siempre preservar. De hecho, es un principio, preservar la integridad del niño, el interés primario es la niñez y la adolescencia. O sea, no podemos exponer la foto del niño o la niña y tampoco exponer la foto de la madre. Muchas veces no colocan la foto de la niña, pero ponen la casa ahí. Y dicen la mamá de fulana, que es fulana de fulana. De la dirección. Está en tal dirección. O sea, el interés primario aquí es el niño, la niña. La terapia es necesaria. No todos los psicólogos pueden hacer abordaje de terapia para trabajar el tema del abuso sexual. Ni con mujeres, ni con niños, ni con adolescentes. Guardar la integridad, proteger, que se sienta segura de que va esa persona a estar protegida. Y en el caso de los medios, o sea, bajarle un poco. Porque los medios a veces quieren transmitir la noticia y se le olvida de que está tratando con seres humanos. Que sienten y padecen. Señora, hay gente que siente padecen. Además, ¿para qué sirve eso? A veces, esa intromisión. Porque es gente que queda marcada que cuando pone su nombre, o pone el nombre de su madre, por ejemplo, esa niña pone el nombre de su madre mañana. Tantos medios que publicaron el nombre de la mamá. Así es. Que le marca de por vida. Además de la marca, ya del peso que tiene este tipo, tiene que tener un peso que nosotros gratuitamente se lo adusamos. Es bueno preguntar. Si antes de terminar, Edith, los centros educativos necesitan formarse, sus departamentos que tienen, están regidos por un sistema de educación, pero deben de formarse, porque muchos psicólogos pasan la mano por encima. No, mija, yo voy a hablar y yo, no te preocupes, que algo vamos a hacer. O déjalo así. Que tú sabes. No, no, evítalo. Pero, no, si lo evitamos, lo que hacemos es que empoderamos. Están obligados por ley. Están por ley, el código del menor, protegerlo, la instancia que regula el papel y el rol de los psicólogos, como es el CODOCSI y CONAN. Bueno, que en este caso tan público, la psicóloga jugó un papel fundamental y fue muy responsable. En el caso de La Vega fue diferente, pero ya hablaremos sobre el rol de los psicólogos en este tipo de situaciones. Gracias, Ivonne, por estar esta mañana. Gracias nuevamente. La primera de muchas. Gracias, Ivonne. Gracias a Carolina Trevisan desde Brasil, que ha estado esta mañana. Yo me voy a ir a la pausa. Cuando regrese de la pausa, la entrevista que tengo está diferida. La grabé el pasado viernes porque esa gente venía desde Nagua y no le iba a hacer coger para acá hoy lunes. Entonces, la grabamos. Yo me voy a ir en vivo para cuando regresemos, estemos con esa entrevista que la realizaba precisamente en estos estudios. Así que les dejo con eso atención a lo que ellos denuncian. Y nos encontramos de nuevo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!